Primero, a la señora directora de este plantel, a los docentes, a los profesores, a los padres de familia que están aquí acompañándonos. Y a todos ustedes, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Están contentos? Qué gusto me da eso. El símbolo significa que ustedes se sienten contentos, se sienten cómodos en este colegio, que lo sienten como su casa, ¿verdad? Yo quiero reconocer y quiero saludar el trabajo importante que hace este colegio y de ustedes y de todas y ustedes, profesores, sobre todo para sembrar de valores, principios, a estos niños desde chiquititos. El valor de la honestidad, de la responsabilidad, del compañerismo, del trabajo en equipo que nos van a acompañar durante toda su vida. Lo que uno aprende a esta edad, tanto en la casa como en el colegio, no se olvida nunca. Y uno siempre lleva esa formación en cualquier lugar, en cualquier espacio que le lleven la vida, el destino, Dios, donde te coloquen. Si de este edad son bien formados, pierdan cuidado que de grandes no se van a torcer. Y el Perú necesita jóvenes, hombres, mujeres, ciudadanos con formación de principios y de valores que no fundamental. La formación académica, la instrucción educativa, la pueden aprender en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier diplomado, en cualquier curso. Pero los valores, eso es fundamental. De nada sirve el padre de familia que sus hijos tengan todos los títulos y todas las mitomas colgadas en una pared, si no están bien formados en valores y principios. ¿Cuántos pasos de corrupción tenemos de grandes profesionales con doctorados, con maestrías y sin embargo que han caído en la tentación de la corrupción? Por eso es fundamental, chicos, que ustedes escuchen a sus profesores, que aprendan de ellos, que practiquen esos valores con sus amiguitos. El compañerismo tiene que tenerlo también en las aulas. Cuando un compañero de amigo no haga su trabajo, no ha hecho su tarea, o tiene algún problema, ustedes sean los primeros en ayudarlos. Yo soy seguro que también recibirán el mismo trato por parte de ellos. Desde el Congreso de la República estamos trabajando para revertir, si no el estado de familia, lamentablemente el desgaste que tiene toda la clase política y de la cual el Congreso no es ajeno. Queremos recuperar la confianza de la población y los congresistas que trabajamos ahí como milagros y como los que campañan en la mesa directiva, nos hemos propuesto luchar frontalmente contra la corrupción, ser una gestión más transparente, ser una gestión más cercana a la población. Y es por eso que estamos recorriendo cada región o cada localidad para no solamente recoger las necesidades, que las conocemos y son muchas, sino para por lo menos amecuar en algo esas necesidades y esas escasez que hay no solamente en el sector educativo, en el sector salud y en todos lados, como dice la señora. Estoy seguro que le van a dar buen uso a estas computadoras, estoy seguro que les va a servir para seguir preparando y capacitando a estos niños para que sean más adelante profesionales, exitosos, pero sobre todo buenos buenos seres humanos. Y es por ese motivo que a raíz del esfuerzo y la dedicación que durante 56 años este centro educativo ha venido trabajando y ha venido forzando ciudadanos de bien, es que a nombre del Congreso de la República yo quiero entregarle este diploma de honor en reconocimiento a la destacada labor educativa y de formación integral que realiza el servicio de la niñez Lamba y Ejala. Y me prescite la república en representación de todos los niños. Muchas gracias.